Por fin estamos solos para contarte algo decirte muchas cosas que me obliga el corazón Cositas que te digan mis ansias y desvelos y yo tan solo espero que tú escuches a mi amor Podría yo decirte lo mucho que te quiero y que tan solo anhelo me digas la verdad teniéndote a mi lado hablándote bajito escucharte decir si es cierto que tus ojos se miran en los míos ahora estamos solos para amarnos nada más Podría yo decirte lo mucho que te quiero y que tan solo anhelo me digas la verdad teniéndote a mi lado hablándote bajito escucharte decir si es cierto que tus ojos se miran en los míos ahora estamos solos para amarnos nada más ahora estamos solos para amarnos nada más nada más nada más Gracias por ver el video.